Gracias, Samantha. Y seguimos informándoles. De acuerdo al informe más reciente que presentaron esa tarde las autoridades del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio sobre el comportamiento de los 24 productos de la canasta básica, se destacó que hay suficiente abastecimiento y se mantiene el costo en la mayoría de los productos de consumo alimenticio para los hogares. Pero entre los que subieron en la última semana están los frijoles. Según esperan, en estos días se proyecta una disminución en sus costos. Escuchemos. Crónica TN8 Ya está sembrándose la cosecha de postrera. Ya finalizó la primera y se espera que a finales de octubre, ahora de este mes, ya salga la cosecha. Y bueno, estos son variaciones estacionales en los precios. La semana pasada teníamos que gastar para estos 23 productos 1.844.33. Hoy tenemos que gastar 1.833.75. Hay una disminución para esta semana de 10 Córdobas con 62 centavos solamente en lo que son productos alimenticios que son 23.